Por ti, pinté entre margaritas a la luna, cambié mi propia suerte, mi fortuna, dejé que brille el sol a ver más en mí, soñé que éramos tan libres como el viento, buscando un horizonte y un cielo abierto, en donde sólo fuéramos tú y yo, los dos, amor. Señor, te invito a que vivamos nuestra gran pasión, tú y yo, iremos hacia donde diga el corazón, tú y yo, nuestro amor. Robé aquel amor que estaba en una nove, lo traje entre mis manos, lo contuve, pensando que era sólo una ilusión de amor. Y tú, al verme con tu amor entre mis manos, viniste y te llevaste en una noche, mis besos y todo mi corazón. No, amor, te invito a que vivamos nuestra gran pasión, tú y yo, iremos hacia donde diga el corazón, tú y yo, iremos hacia donde diga el corazón, tú y yo, iremos hacia donde diga el corazón, porque este destino trajo hasta los ojos, tu imagen tierna, foto de ese rimpollo, quitando de mi pecho la respiración, y tal vez, tal vez lo que sientas por mí no sea lo mismo, pero sólo esta noche yo te pido, devuélveme un poquito de este amor, por Dios. Amor, te invito a que vivamos nuestra gran pasión, tú y yo, iremos hacia donde diga el corazón, tú y yo, nuestro amor. Tú y yo, nuestro amor.